Estalla el escándalo con los presos que el gobierno de Miley los quiere hacer trabajar. Cobran el salario mínimo por no hacer nada. Te cabe decir que el preso tiene que laburar, no estamos tentando contra la Constitución Nacional, ni contra el Protocolo de Roma, ni contra ninguna convención. Que laburen y que ese laburo sirva como aprendizaje para un oficio. Sorprendido, no me dijeron que venía Facho TV. ¿Cómo están ustedes dos? No, te digo, para ese sentido... Yo le pregunté. Con Soto equilibramos su pose. Sí, igual todos los entrevistados dieron argumentos, su mirada, argumentos recontra atendibles vinculados con las leyes vigentes. Lo que pasa es que uno pregunta cosas de sentido común. Por ejemplo, ¿cuánto nos sale hoy un preso? Entre 350 mil y 500 mil pesos por mes. Solo para tenerlo en la cárcel, darle el alimento, la salud, el alojamiento, etc. Sí, sí, el prorrateo de la luz, el gas. Bueno, después, el salario del guardacárcel. No sería la palabra correcta un sueldo, pero una erogación que hace el Estado, que hacemos todos nosotros, porque algunos jueces consideraron que si ellos mantenían ciertas condiciones de habitabilidad en los lugares de detención, había que darles un dinero que es aproximadamente 260 mil pesos. ¿Eh? ¿Cómo? Que va a una cuenta. Claro, que administra supuestamente el servicio penitenciario, de la cual el 30% debería ir a la víctima afectada por ese delincuente y no va. Y no va. No se cumplió nunca en la vida. Se la queda el delincuente, su familia. Se la queda el delincuente. Y también dijo que las tareas de mantenimiento se presumen una obligación por la cual no debería haber una erogación del Estado. Sin embargo, existe este dinero entre 200 y 270 mil pesos que se transforman en una suerte de asistencia social. ¿Cómo un plan? Lo que quiere hacer, claro, lo que quiere hacer la ministra Bullrich es ocio cero, es decir, que haya un trabajo. Que laburen. Que laburen. Lo que pasa es que si ese trabajo después se terciariza de alguna manera o es encargado por un tercero, ahí recibirían otra contraprestación. Y acá es cuando Deborah casi se muere. Yo pregunté cosas de sentido común. Le mandó la pica hielo al sur. Y bueno, más o menos, le digo, doctor Soto, bueno, ¿y esto cómo es? Tuve este banco, ¿eh? Me gusta, me gusta. No puede porque las leyes vigentes y la Constitución dice... Que las cárceles serán sanas y limpias destinadas a la restricción. Y que no pueden trabajar. El precio no para el castigo. Y yo le digo, mire, ¿no puede estar dentro de la condena? Que además de estar privado de su libertad, trabajen. No. Dijo que no porque la Argentina adhirió a la Convención de Derechos Humanos que tiene rango constitucional y que no lo permite. Exactamente, el 94. Y otra cosa que le planteamos a Soto y a Felicitas Becarvarela, que es la directora nacional de reinserción social, es que van a tener que estar preparados porque va a venir una catarata de amparos, avias corpus, lo confirmó Monasterzky, porque van a decir, esto es explotación. Que laburen los presos, está fenómeno. Pero le tenemos que pagar. Pero que laburen. Pero ahí está el otro tema. Le tenemos que pagar un sueldo si trabajan. Que hay un montón, incluso de analistas en materia de servicio penitenciario que dicen, ojo, no nos engañemos, esto no va a ser al mismo costo de los 260.000 pesos por mes. Acá va a haber que poner un presupuesto. ¿No podría ser parte de la condena y la reinserción social que además de la privación de la libertad, trabajen? No, hay que pagarles un sueldo si trabajan. ¿Pero no pueden pintar la cárcel? No, le tienen que pagar un sueldo. Pero es para aprender un oficio. Que está dentro de la obligación, lo que pasa es que no se ha cumplido históricamente. Y también agrego, no es menor que de lo que cobren poco o mucho por obligación legal, porque esta es la ley, si nos volvemos legalistas para una cosa, hay que volverse legalista para la otra, y prefiero volverme legalista siempre, el 30% tiene que ir a la víctima, no va a un mango a ninguna víctima de nada. Te cabe decir que el preso tiene que laburar, no estamos tentando contra la Constitución Nacional, ni contra el protocolo de Roma, ni contra ninguna convención. Que laburen y que ese laburo sirva como aprendizaje para un oficio. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Yo no sé cuál es el problema de la ley. ¿Estamos violando qué? ¿Cómo estamos violando la sociedad? Dicen que estamos violando la Constitución. ¿Pero cómo vamos a estar violando la Constitución? Yo pensé que se podía poner como parte de la pena, señor. Usted va a permanecer privado de su libertad, y además va a tener que trabajar mientras esté privado de su libertad. Pero mirá, Débora, si pueden estudiar, pará, pueden estudiar, no, y que estudien, fundamental, que estudien, ¿no? Que estudien. Sí, también les pasamos la factura del ukelele, el ikebana y todo eso. Bueno. Que parece que se terminó, según dijo Felicitas. Claro, no es que haces un curso de, ¿quién era el que hizo el curso de? Vudú, 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 vudú. Claro, y te reducen la pena usted dando mes diaria. Varios, de Chiavi. Chiavi. Bueno, entonces nos chantan. Que pinten la cárcel como parte del curso de pintura, y ya está, ¿cuál es el problema? Bueno, el curso de pintura es pintar la cárcel, es que va a haber que pagar un sueldo por eso. Sí. Forma parte del oficio que tienen que realizar. Si la mayoría de los presos no tienen ningún oficio en actividad previa. O gastárselo. El salario mínimo vital inmóvil en Argentina a octubre, si la memoria no falla, va a demoria de 242 mil pesos. Bueno, eso es lo que le pagamos de sueldo a los presos también, aparte de mantenerlo con este número. Hambre, estos hambres, estamos hablando de hambre. Sí. Y estos hijos de una gran siete que mataron gente, roban, estafan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta guita que se les da, que además no va el 30% a la víctima, la pueden disponer. ¿Y vos para qué te pensás que la usan, pelado? Para, qué sé yo. ¿Mantener a sus hijos? No, la usan para comprar droga. Obvio. Para sobornar al servicio penitenciario, al que sea corrompible, para, qué sé yo, para lo que se te ocurra. Sí. Que nada bueno. Seguramente que para pagar el colegio de los hijos, no. La última semana la ministra Patricia Bullrich anunció que los presos se les terminó la joda y tendrán que empezar a trabajar a través del plan Manos a las Obras, que será un programa para arreglar las distintas cárceles del país que habitan los delincuentes. Sin embargo, se van conociendo detalles de la situación de estos seres que son realmente indignantes. Ya por un convenio de los mal llamados derechos humanos, cada preso con el salario mínimo vital y móvil, situado los aproximadamente 240.000 pesos. Esto sin contar lo que le cuesta al Estado mantenerlos ahí mismo. Y por si fuera poco, una parte de este salario tendría que ser destinado a sus víctimas, pero nunca se cumplió. En Argentina todo era una joda hasta que llegó Mireille a intentar arreglar estos desmanejos que se destapan en cualquier ámbito que se investigue. Como siempre, los kirchneristas, que son los primeros en defender a su electorado de delincuentes, son los que ponen el grito en el cielo y lloran dictadura o payasadas similares solo cuando se trata de la derecha. Porque en China o Rusia, que son muy estrictos con estos temas, no emiten un solo comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!